Pensaste que no me verías nunca más. Veamos qué opinas ahora que te tengo en mis manos, Aziz. ¿Por qué querías reunirte conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Los días en los que seguía tus órdenes quedaron en el pasado. Te has vuelto arrogante porque ya no trabajas para mí, pero te destruiré, aunque no sea tu jefe. Yo lo haré primero. Entonces, ¿qué querías? Estás soñando con fantasías como Karan. Exhuman la tumba de Ilami. Hacen una autopsia. Sin embargo, no encontrarán nada para culparme. Entonces veamos qué arroja la nueva autopsia. Conozco a muchos abogados, mejores que tú. Se van a encargar de todo si se los ordeno. Este caso se va a cerrar, pero tu cuenta conmigo no lo hará, ¿entendiste? No la saldarás. Estamos cerrando. Últimas mercancías. Gracias por su compra. ¿No van a comprar? Tal vez no te compran porque ya compraron aquí. Debe una taza de té llena. ¿Está fuerte? Sí, fuerte. Gracias. Por allá. Ese es el mostrador. Sí, señora. Señoras, embargaremos. Tomen todo, muchachos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué toman mis cosas? Esperen. Hay una queja sobre usted. Vende mercancía robada. Las traje de mi casa. Esta mercancía es de mi pertenencia. ¿Qué están haciendo? Dejen eso. Son mis prendas. Es nuestro trabajo. No interfieras. ¿Qué dice? Dejen eso. Son mis cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacen esto? Suéltenlas. Incauten todo, muchachos. Tú hiciste esto. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos persigues? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Quieres que nos arrastremos a tu presencia muriendo de hambre? Toda la ropa de este mostrador es mía. ¿No es cierto? Mentira. Juro que es mentira. Ella misma me las regaló. Iba a llevarlas a un sastre, pero me las dio. Dijo que podía usarlas. Me las dio de regalo. Está mintiendo. Toda esta ropa es mía. Nos llevaremos todo. Si quiere recuperarlas, tiene que venir con nosotros. Pero ahora mismo tendrá que cerrar. Por favor, coopere. ¿De acuerdo? No lo olvides. Siempre que caminen cuesta arriba y sientan que llegan a la cima, los esperaré para derribarlos. Por mi familia. No lo olvides.